Gracias Y vamos así con esta alabanza de esas Santo es tu nombre Padre, alabanza Dios Hay que estar sentado en el entorno Y al beber, sea el amor Que sea la luz, que sea el amor, que sea el oído, por un suelo en los cielos. Mi poderoso Dios, mi poderoso Dios, mi poderoso Dios, mi alma andando Dios. Mi poderoso Dios, mi poderoso Dios, mi poderoso Dios. 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alabanza, poderoso! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! Mi almas la amamos, Posi-si Pienso su su ununko Mi almas la amamos si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!